Llegó el día, el último plazo para que los artesanos de la plaza hicieran abandono de los carros tras dos prórrogas, se cumplió el día de hoy. Si bien la mayoría se irá al galpón de Anzorena, existe un grupo que no quiere ir y quienes no se resignan a la idea. Y yo por lo menos en mi caso, yo no tiré el carnet al galpón, como por lo tanto yo no me voy a ir al galpón, porque ese no es un lugar de venta. Está escondido, por lo tanto yo. Somos 13 personas que fuimos hoy día a la municipalidad, hablaba con la persona que estaba encargada de los carros y le dijo que teníamos que desalojar hoy día los carros. Para nosotros esto es un terremoto, más que una muerte, porque en mi caso yo siendo discapacitada yo no puedo trabajar, pero en cuanto quizás sea discapacitada tengo más educación que él y tengo un poco más de criterio, más conciencia y más sentimiento. Si bien estaban advertidos del término de esta feria artesanal, hay quienes se ven afectados emocionalmente tras el cumplimiento de la normativa municipal. La autoridad de la comuna se refirió al cumplimiento de la ordenanza municipal y a los emplazamientos realizados por quienes no están de acuerdo con la medida. Aquí no ha habido forcejeo, aquí no ha habido maltrato, todo se hizo a través del diálogo y de las buenas costumbres y de la esencia. Ahora que hay gente que se refiere mal a mí, que hay gente que no le gusta, yo los perdono porque creo que están equivocados, porque el tiempo me va a dar muchísima mala razón. A pesar del descontento de los locatarios, la impotencia y los sentimientos encontrados, el proceso se realizó de manera pacífica, poniendo fin a los carros de la plaza.